Con Yecana y Bolivia, Pirabama Yecana y Venezuela, que la va a hablar Yecana y Colombia, aza va a hablar Clelocama y Boipenel, De Nasa va a hablar Vamos aipimos, canas y mugen ya monta Esa bogetan, aunque es Ilele y Borba Hay canabangen hasta esparguen en estangue Hay es del eno, gasta, latte, tenla ya Salplacha, el magote, ayubli, di que el femande De esas astilas, mugoceros, dile ardeales Ay, epilas y carellas, ay, california Muy poquito el pete, ay, a ver, pala, mande Paquín, sal a compañía que Ale Charapanongue Y el canda y Bolivia, Girabama Y el canda y Venezuela, que la va a hablar Y el canda y Colombia, que la va a hablar De los camas, ay, voy, penel, tena, que la va a hablar Amos, ay, pimos, cana, si mujer ya monta Esa mujer ya no que es, y lele, y borba Ay, cana, manguena, te parnean en el tangue Ay, el celeno, gata, la tete, en la llave Salplacha, el magote, ayubli, di que el femande De esas astilas, mugoceros, dile ardeales Ay, epilas y carellas, ay, california Muy poquito el pete, ay, a ver, pala, mande Música Música